Estimados colegas, una vez más reciban la más cordial bienvenida a nuestro canal. Si has decidido estudiar marketing, este video es para ti. El día de hoy aprenderemos unos conceptos muy importantes sobre cómo desarrollar estrategias de marketing. Estamos hablando puntualmente de las 4 P's. Es muy probable que en algún momento también hayas escuchado hablar de las 4 C's o tal vez de las 7 P's. En este momento vamos a aprender los conceptos básicos o fundamentales del marketing que nos enseña Philip Kotler. En ese sentido vamos a empezar por estudiar las 4 P's que son Producto, Precio, Plaza y Promoción. Entonces hazlo. En primer lugar hablemos del producto y para hablar del producto pensemos en un bien. Este bien puede ser tangible como por ejemplo un celular o unos lentes de sol o quizá tal vez una colonia. Sin embargo los productos no solamente son físicos, también pueden ser intangibles como por ejemplo el servicio de transporte público, un servicio de salud, un servicio de seguridad, un servicio de limpieza. Estos productos tienen un objetivo, atender a un mercado, a una demanda insatisfecha. ¿Por qué es insatisfecha? Porque carece de este producto o servicio. Ahora, los productos tienen tres dimensiones. Los productos básicos o centrales, los productos reales y productos aumentados. El producto a nivel básico o central hace honor a su nombre. Es un producto que busca satisfacer una necesidad en un nivel básico, en un nivel elemental. Por ejemplo, si yo tengo frío me pongo una chompa, una casaca. Si tengo sed tomo un vaso de agua, tomo un refresco. Sin embargo, no estoy atento o no estoy pendiente de la caja o el empaque. No estoy pendiente de las marcas. No estoy pendiente de cualquier otro atributo adicional que podría, ojo, que podría agregar valor a ese producto. ¿Y por qué? Porque estoy satisfaciendo una necesidad en su nivel básico. Por otro lado, si hablamos de un producto que incluye ciertas características o atributos que se convierten en valor para ti, si hablamos del empaque del mismo, si hablamos de una marca, ahora estamos haciendo una clara referencia a un producto en su nivel real. Y como tercer escenario, tomaremos en cuenta al producto en su nivel aumentado, que incluye una serie de características que van más allá de las expectativas del consumidor. Por ejemplo, un servicio de garantía. En el caso de un restaurante, el servicio de delivery. En el caso de una computadora, el servicio de reparación o mantenimiento. Estos tres niveles o dimensiones del producto son fundamentales para el desarrollo de una estrategia de marketing. ¿Sabes por qué? Porque en función a las expectativas que tenga tu mercado objetivo en base a ese producto o servicio, es que tú vas a desarrollar tus estrategias. Recuerda, no siempre las personas están buscando un producto con la mayor cantidad de atributos o características. No siempre las personas están buscando un producto de alta calidad. Puede sonar raro, pero es así dependiendo del tipo de necesidad, el tipo de deseo que se esté buscando satisfacer. En resumen, la primera P del marketing, que es el producto, es un bien que puede ser tangible o intangible, cuyo propósito es satisfacer o atender necesidades de un determinado mercado. Ahora que ya tenemos el producto, hay que determinar un precio. El precio al cual se va a ofrecer al mercado objetivo. Muchas veces, sobre todo en mis estudiantes que forman parte de los primeros ciclos, cuando yo les pregunto qué es el precio, ellos me contestan de que es el valor monetario de un producto. Y la verdad de que sí está bien. Pero está bien esa respuesta para alguien que nunca antes ha llevado un curso de marketing. Es muy importante, al momento de fijar el precio, tomar en cuenta la percepción de valor, la percepción de beneficio que tiene este bien para esa persona que te está comprando el producto o servicio. Es así que podemos definir al precio como el valor monetario. Sí, muy bien, pero que el mercado esté dispuesto a pagar. Pero Rafa, ¿cómo es eso de que el mercado esté dispuesto a pagar? Muy sencillo. Si el mercado no está interesado en este producto o servicio, o simplemente no ve un valor en el mismo, simplemente no va a preguntar por él, simplemente no va a ingresar al punto de venta, simplemente no va a pedir mayor información. Y como no está interesado, simplemente no lo va a comprar. En la medida que aumentemos la percepción de valor o beneficio de un producto o servicio, éste podrá aumentar el precio. ¿Y saben qué es lo más interesante de todo esto? De que el mercado, al percibir todas aquellas características que denominamos valor, estará realmente interesado y dispuesto a pagar más por ese producto o servicio. Existen otras variables que también influyen en la fijación de precios, como por ejemplo la pregunta básica. ¿Cuánto es lo que quiero ganar? A partir de ello es que vamos a fijar nuestros precios. Quiero ganar el 20, 30, 40, 50, 100% de mi precio de costo. Y eso está muy bien. Muchas marcas también lo que buscan es estar presente en la mayor cantidad de puntos de venta disponibles, lo cual implica una amplia red de distribución. Eso también cuesta un dinero y por lo tanto está contemplado en la fijación de precios. Asimismo, el factor de comunicaciones o publicidad. Porque en la medida de que la empresa invierta más dinero en publicidad, está claro de que alguien tiene que pagar esos anuncios. Esos anuncios los pagas tú cuando compras el producto. ¿O acaso estabas pensando que lo pagaba el gerente? Tercera P del marketing. Plaza. Y la plaza tiene un rol fundamental en las estrategias de marketing. Porque analiza lo siguiente. ¿De qué nos va a servir de que el producto sea bueno? Que logre satisfacer o atender a una demanda insatisfecha. ¿De que esté a un buen precio que el consumidor esté dispuesto a pagar? Si cuando este mercado va al punto de venta, simplemente no lo encuentras. ¿Tiene este determinado producto? Lo siento, no hay. ¿He visto en la publicidad que existe un producto? Sí, pero no tenemos. ¿Tendrás por casualidad? No, no hay. No me han traído todavía. Es ahí de que tu gerencia de marketing trabaja de la mano con la gerencia de logística y se pone en marcha un plan de distribución que lo que garantiza es que los productos puedan llegar a las manos del consumidor final mediante los diferentes puntos de venta. La plaza es el lugar donde se adquirirá el producto o servicio. Cuarta P del marketing. Ya nos estamos acercando al final. En la actualidad, la cuarta P del marketing, denominada promoción, hace referencia a las comunicaciones integradas de marketing. Tome muy en cuenta esa palabrita, integradas. ¿Y sabes por qué? Porque en la actualidad desarrollamos dos tipos de estrategias de comunicación. La comunicación tradicional, que pueden ser periódicos, revistas, radio, televisión, panfletos, brochures, entre otros. Y la comunicación digital o la comunicación online, que se enfoca en posicionamiento de motores de búsqueda, redes sociales, banners o publicidad a display. La principal protagonista de la promoción es la publicidad. ¿Y qué es la publicidad? Es la forma cómo damos a conocer las características o atributos de nuestro producto o servicio a nuestro mercado objetivo. El propósito de ella es fomentar su consumo, fomentar la compra de estos bienes. Pero ojo, la publicidad no es la única que entra en la cuarta P del marketing. También tenemos las promociones de ventas, que se hacen en el mismo lugar donde se realiza la compra. Por ejemplo, el famoso 2x1 o el famoso 3x2 o adquiere este producto con un descuento si pagas con una determinada tarjeta de crédito. Se me ocurre. Otro elemento fundamental de la promoción son las relaciones públicas, los eventos, las ferias y finalmente las estrategias de marketing directo, que de un tiempo a esta parte han revolucionado la forma de transmitir un mensaje. Porque en la actualidad es mucho más efectivo desarrollar un plan de comunicaciones que se dirija a un determinado segmento, chiquitito. Ya no funciona tanto desarrollar estrategias de comunicación que estén orientadas a miles o a millones de personas. Por ejemplo, no tiene mucho sentido que yo visualice un anuncio orientado a las damas como por ejemplo toallas sanitarias. O que una señorita visualice el anuncio de la nueva Match 3 Turbo para una afeitada al ras. ¿Se dan cuenta? Ahora la publicidad es mucho más inteligente gracias a que al concepto de segmentación. En la medida que identifiquemos los mercados objetivos que estarían interesados en nuestro producto o servicio, desarrollaremos campañas de comunicaciones puntualmente orientadas a ese mercado. Y es así, amigos míos, que llegamos al final de este pequeño video donde hemos aprendido el producto, el precio, la plaza y la promoción. No te pierdas nuestros próximos videos que te ayudarán a desarrollar correctamente un plan de marketing para tu empresa o tu emprendimiento. Yo soy Rafael Trucillos y esto es El Blog de Rafa. Gracias. Chau.